En este marco miles de personas participaron en la sexta edición de la carrera Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, que se realizó hoy en el país. Se trata de concienciar a la ciudadanía del peligro que representa el consumo de sustancias ilícitas. El país corrió unido en contra de las drogas. En las 24 provincias de forma simultánea se realizó la competencia atlética Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Muy feliz de poder ayudar a la Policía Nacional con esta iniciativa que tienen de organizar esta carrera y promover una vida sana, con deporte y llena y libre de drogas y cualquier otro vicio. Durante el evento deportivo, miembros de la Policía Nacional recordaron la importancia de luchar contra el consumo de sustancias estupefacientes en la sociedad. Para que nuestros jóvenes no consuman drogas, para que sea también parte de la cultura la denuncia, para poder así nosotros a través de la prevención y la detención de estas personas que están involucradas en esto, podamos hacer un país más seguro. Digamos sí al deporte y no a las drogas. Quienes participaron en la carrera también destacaron la necesidad de llevar una vida sana y libre de sustancias ilícitas. Para la juventud les aconsejo que la salud es lo fundamental, las drogas, dejamos lado y hagamos deporte por todos. En Quito, esta sexta edición de la competencia se desarrolló a lo largo de un circuito de cinco kilómetros en el que se pudo caminar o trotar. Este festival también se llevó a cabo en otros países de la región como parte del Día Internacional de la Lucha contra las Drogas. Silra Trasladiña, Cama Noticias.